¡Sí, señor Corón! Vamos a ver algunas cosas del viaje. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas Javi? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Permiso, voy a saludar a Rossi. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Aquí? ¿Cómo andas, Luquita? ¿Cómo andas, mi amigo? ¿Bien? ¡Va! ¡Qué cosa me avisa, eh! Bueno, señores, vamos a recabar el programa. Paván acaba de llegar de su viaje con Jürgen. Han vuelto con Pachu. Vamos a ver material de todos lados. Dieron vuelta por San Sebastián, por Barcelona, por Alemania. Y en Alemania llamaban y mandaban mensajes a las 5 de la mañana. Ahora estaban contentos. Señoras y señores, ¿cómo están todos aquí? ¿Bien? ¡Bien! 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 ¡Caneada de vos! ¡Bien! 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 ¡Toma! ¡Tan apagados! ¡Tengan real! ¡Tengan real! ¡Tengan real! Señores, estamos para arrancar el programa del Día de la Fecha. Hoy viene Marley. Me dijeron que viene Marley a compartir con nosotros lo que ha sido Tu Cara Me Suena. Nosotros vamos a estar ofreciéndole por ahí, ¿no? Nuestro formato que no es Tu Cara Me Suena. Sí, cuando venga Marley... ¿Viene Marley? ¡Viene Marley! ¡Viene Marley! En un rato nosotros... Porque ayer se estrenó en esta pantalla. Tu Cara Me Suena. Nosotros no tenemos Tu Cara Me Suena. Pero cuando venga Marley... ¿Viene Marley? Cuando venga Marley se lo vamos a decir. Señores, esto es todo lo que tenemos de producción en el programa del Día de la Fecha. Bueno, nos sobra la caja chica. Están contentos en el Demol porque aquí está el amigo Rey Cabrol y Cartucho Lombardi. ¡Bienvenidos! Directamente de Las Vegas. ¿Cómo estás Rey? Muy bien. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Rey Cabrol y Cartucho Lombardi. Su inseparable muñeco que nos vienen a contar todo, 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 todo. ¿Cómo andas mi amigo? Bien, muy contentos de estar aquí nuevamente. Recién llegado de Las Vegas. Barda. No, basta con ese mensaje le han mandado todo. Le interviene la línea. Bueno, ¿cómo está? Muy contento. ¿Cómo la pasó en su gira por España? No, excelente. ¿Por Alemania? Excelente. ¿Lo llevó al muñeco? Lo llevamos al muñeco, así es. ¿Usted entiende esa letra? ¿Qué escribió? ¿Qué es eso? ¿Vos lo escribiste? No es mi letra. ¿Vos lo escribiste? Es una reina médica. ¿Qué es eso? No se puede ni entender. Bueno, tenemos una rutina muy buena. A ver, arranca aquí Rey Cabrol y Cartucho Lombardi. Buenas noches. Capítulos de estrella. Antes que nada. ¿Qué tal? Antes que nada. Buenas noches para todos los presentes. Soy Cartucho Lombardi y le quería hacer una pregunta acá al señor Rey Cabrol. Rey Cabrol es aquel, sí. ¿Usted estuvo por Europa, es verdad? Así es. Sí. Ah, es verdad entonces. Estuve, sí, sí, claro que sí. Y es verdad que anduvo en un hotel gay. ¿Cómo? Me dijeron que el hotel de Barcelona tenía una particularidad. Yo vi fotos. ¿Vio fotos? Cuando llegaron a hospedar, vamos a ver material de ese viaje hoy o el jueves. Cayeron en un hotel, que nosotros les veníamos diciendo, no saben el hotel, no saben el hotel, no saben el hotel, no saben el hotel. Cayeron en un hotel en Barcelona, lujosísimo hotel, cinco estrellas, pero gay. Así que después vamos a ver material porque grabaron. Me dijeron que estuvieron averiguando en la recepción si... Había unas lindas fotos. Sí, había algunos amigos en este, este. Había un morocho tirado tomando sol para arriba y había uno que tenía un paraguas porque estaba lloviendo. Bueno, hoy o en el jueves vamos a ver cómo les ha ido en Barcelona. Bueno, arrancamos con Cartucho Lombardi, a ver. ¡Atención! Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la suegra. Yo tengo muchos problemas con mis suegras. ¿Sí? ¿Qué les pasa? Es más, me pasa que no me llevo muy bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál fue el hombre más feliz del mundo? ¿Cuál fue el hombre más feliz del mundo? Adán. ¿Por qué? Porque nunca obtuvo suegra. ¡Es más bueno! ¡Tá, Cartucho Lombardi! ¡Una muñeca con sobremesos! El otro día, el otro día, el otro día, el otro día, ablojame el cable, el otro día. El otro día, venía mi suegra de una acera, yo estaba en la otra acera. Y le digo, suegrita, ¿cómo le va? Bien. ¿Y a dónde viene? Del salón de belleza. Y digo, ¿qué estaba cerrado? ¡Estoy bueno! ¡Increíble! ¿Cómo lo hace hablar? Verdaguerra, lo contaba ese. Ese lo contaste en jugo de colores en Uruguay, ¿no? En el hotel lo contamos. Un amigo le dice, acabo de incendiar mi casa. ¿Acabo? Acabo de incendiar mi casa. ¿Acabo de incendiar mi casa? No te creo, te lo juro por la ceniza de mi suegra. Mi suegra se queja porque yo no trabajo. El otro día, leí el diario y fui a buscar trabajo. Bien, bien, ya era hora. Entonces, entro y le digo, vengo por el aviso del diario. Entro y le digo, vengo por el aviso del diario. Me dice, pero acá pedimos chicas de 20 a 25 años para un desfile de ropa interior. Por eso, vine a ver si me podían dejar pasar. ¡El número! ¡Ray cabrón! El otro día, Ray cabrón. Sí. Me llevó a un congreso de pasta de dientes. Ah, de pasta de dientes, bien. Sí, no entendí un pomo. Muy bien. Señoras y señores. Tensión, escándalo. Pósforo cohete. Pólvora. Ay. Me quedó la silla de Ray cabrón a mí. La voy a poner acá por la duda. Guarda, intendente. ¿Qué fue? Nos están arrojando con todo. Porque saben lo que traigo. Conté cuatro. La televisión, más a esta altura del año, necesita aire fresco. Ideas nuevas, renovadoras. Y eso es lo que yo les traigo acá. Formatos nuevos que no se han visto nunca en la televisión. Ayer se estrenó en este canal. Tu cara me suena. Vamos un poquito más adelante. Tu cara me suena con Marley, que iba a venir y no viene. Pero nosotros vamos... Por favor, me tiran con de todo. Hay niños. Por favor. No, 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 no. Escuchame, escuchame. Marley no pudo venir. Traelo a Marley. Está grabando. Entonces... Bueno, tiene cosas que hacer. No tiene por qué venir para el tiempo con nosotros. Bueno, está bien, pero... Aparte, ya tenemos nuestro formato. Tiene razón. Escúcheme, le traigo el formato en exclusivo a usted. Por peligro sin codificar, no podía quedar afuera de esta renovación primaveral que necesita la televisión argentina. Yo quería tu cara me suena. Bueno, yo le voy a traer otro formato. En exclusivo para usted. No es tu cara me suena. No, no, inédito, nunca he visto. ¿Qué es? Si me permite, se la presenta. Sí, cómo no. Y le tengo un marco de contención, de credibilidad y legalidad para que vean que esto viene en serio. Y no es joda, porque basta de hinchar a pelote en la televisión. Tiene razón. Basta de grandecitos estamos todos, todos vamos a estar jodiendo. Tiene razón. ¿Vamos a tomar la televisión en serio o no? Sí. En serio. Bueno, con nosotros, señores, nada más y nada menos, el estreno exclusivo aquí, en 5 de edificar, con usted al lado de mío. ¿Tu cara me suena, no? No. ¿Qué es? ¡Tu cara me suena! ¡Tu cara me suena! ¡Tu cara me suena! Y para eso tenemos el prestigioso jurado que va a presentar aquí el intendente. ¡Tu cara me suena! Lo tenemos al comisario Rey aquí. Comisario Rey sería, ¿qué sería? La izquierda de su pantalla. Sí, el primero es el comisario Rey. Ahí lo vemos. En el medio y en el centro está el sargento Daidone, que ahí saluda. Y a la derecha señora de su pantalla está el agente Chamorro. Buenas noches, Chamorro. Buenas noches. Todo bien. Estos son los que van a escrutar a las figuras que van a desfilar por acá imitando a sus ídolos. Perdón, ¿y tenemos al escribano? Para que vea el marco de legalidad hay un escribano, señores, señores. El doctor Estefanolo. ¡Qué escribano! Perdón, 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 perdón. ¿Quiere decir algo? Solamente que el espíritu del cuerpo que reina en este lugar se siente complacido de habernos invitado a este lugar donde la risa reina a menudo. Y estamos muy felices de estar acá. Señoras y señores, bienvenidos a Tucana, me suena. Ahora, bastante barato, bastante barato salió esto porque... Bastante barato. No, no lo digo, no lo digo, porque la danza de nombres que se han tirado podía haber sonado cualquier cosa. Lo importante era arrancar. Como verá usted el videógrafo ahí atrás. Tucana, Tucana, me suena. Un calificado jurado. Le faltan los participantes. El escribano. No me diga que va a tener participantes para este... No. ¿Eh? No me diga que tiene participantes para este formato. Claro, señor. Si de eso conta lo que sería la sangre de este proyecto. Que vengan figuras importantes a, digamos, despuntar el vicio, a imitar a sus ídolos de todas las épocas. No me gusta, no es Tucana, me suena, es Tucana, me suena. Perfecto. Y ya tenemos al primero, que se le tiro el dato para que usted me lo presente, porque usted como me lo ensalza, ¿me entiende? Sí, 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 sí. Está el oficial Tabuada ahí atrás. Si usted me le puede dar vuelo a la presente. Señoras y señores. Demele vuelo, demele vuelo. En esto que es, los participantes imitan a sus ídolos en Tucana, me suena el oficial Tabuada. Bienvenidos. ¡Oficial Tabuada! ¿Cómo le va? ¿Va que ha jurado una visita a un anejo? Mirá qué detalle. Mirá. Ah, bueno, 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 bueno. ¡Uepa! Para balear, un poquito. Bueno, bueno. Te quiero decir algo. El otro día abrí la caja y estaba vacía, ¿eh? Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo andas Tabuada? ¿Cómo le va? Bienvenidos a Tucana, me suena el nuevo formato del Intendente, ¿eh? Sí. ¿Cómo le va, jurado? ¿De qué seccional es? Seccional 7 de Rosario. Ah, la 7 de Rosario. Cortá Ricardone. Ahí está. Exacto. La unidad regional. Exacto. Ajá. Afirmativo. Ahí va. Así que estuvimos preparando toda la semana con mi coach. ¿Cómo la conocés? Estás coacheado. O estoy coacheado. Está coacheado. Muy pocas veces uno puede ver un oficial con los pelos tan largos. Porque está caracterizado. Ah, 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 ah. Tengo mi pelo y arriba tengo la pelo. A ver, a ver, a ver. Me hizo parrillada. Ah, porque usted va... ¿Quién se lo hizo esto? Parrrillada. Ah, no, se lo hizo parrillada. Se lo hizo parrillada. Bueno, nosotros ayer vimos, tu cara me suena, donde por ejemplo Carmen Barbieri hizo Celia Cruz. Exacto. El amigo Campi hizo de Cordera y no lo volvió a saber. Sí, exacto. Después estuvo Palito Granado, que creo que hizo de... Jorge Roja era, ¿o no? Jorge Roja o Orcona. Parecía Jorge Roja. Ah, Orcona. Así sucesivamente. Sí. ¿Usted qué va a hacer? Nosotros estuvimos coachando esta semana, he dado a los movimientos, al timbre de voz, al registro y además a la ruleta. Me tocó Julieta Venegas. ¡Opa! Julieta Venegas. Vamos a hacer el tema Me Voy de Julieta Venegas. ¡Andá, duérame! Me voy, me voy. ¡Andá, duérame, encantada! Que lástima, pero adiós. ¿Me le puede dar un vuelo a esto de la Oficial Tahuada? ¡El Oficial Tahuada! En Tucana Me Suena. Sí. Va a ser de Julieta Venegas. ¡Me voy! ¡Sí! ¡Sí! El Oficial Tahuada. Canta Julieta Venegas. En Tucana Me Suena. ¿Por qué no tuviste a entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Sólo el ruido de afuera y yo estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto porque... Es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. ¡Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. ¡Qué lástima, pero adiós, me despido de ti! ¡Qué lástima, pero adiós, me despido de ti! Y recibe ajustes. Muy bien el Oficial Tahuada. Yo creo, aparte, el comienzo altamente aceitado. ¡Muy bien! Inmejorable. Versátil. Así que imagínese lo que viene ahora. No sé si lo quiere puntuar el jurado. El jurado y el escribano tienen que poner el puntaje. Sí, lo va a puntuar. A ver, a ver. Lo que vamos a pasar a decir es que el colega ha traído una napolitana que vale más que la de mozzarella. Es un sujeto caucásico blanco de mediana estatura que se ha desarrollado impecablemente. Por eso yo le aplico cinco sirenas. Cinco sirenas. ¡Cinco sirenas! Gracias. En Tucana, me suena, cinco sirenas para el Oficial. ¿Cómo le va? Buenas noches. A ver, ¿cómo están ustedes? Sargento Daidone. ¿Puedo saludarnos? Quiero decir que nosotros, a través de este concurso, estamos brindando un servicio para la comunidad. Ajá. Ahora bien. Espere, espere, espere. Esto ya estamos acostumbrados. Ya quédense aquí. Ah, bueno. ¡Ahí! ¿Cómo está? Le decía que a través de este concurso estamos brindando un servicio para la comunidad. Ahora bien, en cuanto a la puntuación del individuo casado en primeras nupcias con la señorita Magdalena Rodríguez en la calle Don Torcuato de Rosario, quiero decirles que excede mi jurisdicción por tratarse de policía de la provincia de Santa Fe, pero en el caso particular de este concurso voy a emitir una puntuación de seis sirenas. ¡Muy bien! Cinco y seis. ¡Once! ¡Once! ¿Cuál es el máximo? ¿Van a ser diez sirenas como máximo? El máximo es treinta. ¡Tien! ¡Tien! Está bien. El escribano dice que sí. Diez sirenas como más. Diez sirenas. Perfecto, perfecto. Muy bien. Le pregunto a usted, oficial Chamorro. Bueno, mirá, en principio la verdad que estaba comiendo y realmente no te pude ver. ¿Vos con Susana arreglaste pa' todo el año? ¡Tensión, escándalo! No era que iba a ser una participación. Chap, ayer apareciste por segundo, dos lunes seguidos. Sí, disfrazado. ¿Vos arreglaste algo que nunca lo... El comisario me mandó y bueno, tuve que cambiar de comisaría. Pero ¿por qué nos tenemos que enterar al aire el resto de tus compañeros? No, es que en realidad había llegado la carta. Llegó acá la comisaría 23. La carta de despido ya llegó. Vamos a hacer una cosa, lo vamos a someter a asuntos internos, al caso suyo. Está muy bien. Y en sucesivos programas vamos a ir viendo cómo evoluciona el caso. Y le digo algo, otro tema a tratar, intendente, va a ser del compañero Campi los martes. Sí, pero como no está presente, no quise abrir juicio de valor. Ah, es otro tema a tratar, ¿eh? Interna. Bueno, yo en principio digo, estoy cumpliendo con mi deber. La gente te está empezando a gritar traidor. Y tienes razón. Traidor. 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 Yo le doy la camina. No, me doy la. Hacete su sano. Te dejaste llevar por una merida rubia. No. Calentón. Voy a explicar, voy a pasar a explicar y le voy a pedir por favor que no me grites. Perdón, perdón, perdón. Así empezó Guido Sula, ¿eh? El nuevo, Roviral. Así empezó Guido. Me pidieron, me pidieron reporte de la comisaría de Ayer Martínez. Y me dijeron, supuestamente había llegado una carta informando acá a la comisaría. ¡Colazón de Guido Sula, parate! Allá me respetan más que en este programa. ¡No, no, 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 no. No, bueno, pero la verdad que me han enfrentejado mucho el chiste que era muy bueno. ¿Cuál era el chiste? El chiste era que un flor de chongo. Muy bien. Muy bien. ¿Me puedo sentar? Sí, sí, sí. Está bien. Bueno, voy a darle el puntaje ya que está, si no me interrumpen más. En sirenas, a ver, ¿cuántas? Bueno, la verdad que la pizza estaba fría. Sé que la conseguiste de canje porque después la tuiteás, tuiteás el nombre, lo que haces siempre con tus canjes. Así que te voy a dar dos sirenas. Trece. Trece, Sirena Fana, el oficial, está bien. Muy pobre. ¿Quiere compartir con nosotros? Sí, perfecto. Bueno, me gusta ese formato, eh. Tucana va tomando forma. ¿El escribano, todo bien? Todo bien. Estamos en 13 puntos para aquí. 13 puntos para el oficial Tahuado. Bueno, perfecto, me gusta, Tahuado, 13 puntos. ¿Quiere que lo espere con algo? Dele, dele, dele. Señores, en Tucana me suena. Vamos a presentar. Está en su oficial catramado que viene a hacer su rutina. Si me lo puede dar, me lo enmarca. ¿De dónde viene ese? Me parece que viene de la ROU, de la República Oriental del Uruguay. Señoras y señores, en Tucana me suena el momento del suboficial catramado. Catramado. ¡Catramado! 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 ¡Catramado, Catramado! Buenas noches. Todos traen una pizza, bien, eh. Todos traemos una pizza para estar bien con el curado, ¿no? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Muy contento de estar en este programa. ¿De la República Oriental del Uruguay, destacamento de Montevideo? Así es. Bueno, yo vengo de Uruguay, pero hace 10 años trabajo acá en la 20, Catamarca, abajo de la autopista. Ajá. Catamarca y Cochabamba. Sí. Soy suboficial. Y bueno, tenemos mucho laburo el otro día, por ejemplo. Ese me viene para atrás. Estamos acá adelante. El otro día, por ejemplo, recibe un llamado y me dicen, sí, soy oficial. Mire, lo llamamos, tenemos una noticia buena y una mala. Bueno, díganme la mala. Asaltaron el contingente de coreanos que iba a Mar del Plata. Y la buena, tenemos 752 fotos de los shorts. ¡El más bueno! Es el que le había salido mal otro vez, que se trastabilló en el remate. Acá lo hizo bien. Siempre hay revancha. Bueno, Catramado, así como vimos a la participación de Julieta Veneas. Muy bien estuvo, lo felicito. Estuvo muy bien, la verdad que lo felicito. ¿Vos en directo? Usted va a cantar en vivo. Sí, yo vine caracterizado, también, si me permiten. Víqueme, te igual. Levanta un poquito el pelo. Yo soy Vicentico. Te igual, Diego. ¡Muy bien! Claro, Vicentico. Va a ser a Vicentico. Sí, parezco Joaquín Galampe. ¡Ten, ten, 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 ten! Cuatro horas de maquillaje con parrillada. Con parrillada. Bien, 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 bien. Pero bien, bueno, contento. Estuvimos laburando mucho. Vicentico no es un intérprete muy fácil. No es fácil, no es fácil, no es fácil. No es, no, no es muy fácil. No es para nada fácil. Para nada fácil. Y el tema que me dieron es un tema complicado. Solo un momento, se llama. Aparte, me registro de voz, te das cuenta que mi voz es grave. En la ruletita. Él le tocó. En la ruleta. Señoras y señores, el suboficial Catramado tiene como ídolo a Vicentico. Así es. Y aquí su voz en vivo va a ser... Hola, sí, hola, sí. ¡Solo un momento! A ver esas palpitas, a ver, para acompañar acá al suboficial Catramado. Estoy un poco nervioso. Me quiero mandar un beso a mi suegra. Ahí va. ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? ¡Sí! ¡Oye! Si solo hay un destino, ¿a qué puedo llegar? ¡Sí, mí! Si siempre viajé solo y siempre voy, pues te me paro en la ciudad. ¡En vivo! ¡En la ciudad! ¡Todo! ¡En solo un momento! ¡Abre esas palpas, vamos! ¡Es una briga y saber cuál es el camino! ¡Y así nada más! ¡En solo un momento! ¡Es una mirada cierta! ¡Ti-ti! Yo quiero saber, mi amor ¡Si al llegar, vas a estar aquí! ¡Vas a estar aquí! ¡Vas a estar aquí! ¡El oficial! ¡El oficial! ¡El oficial! ¡El oficial! ¡El oficial! ¡El oficial! ¡El oficial que ha tramado! ¡Ahí esto! Excelente. Muy bien, oficial. Muy bien. Aparte, la pista muy buena, la pista que armaron. Excelente. Sonaba muy buena. Muy bien. La verdad que suena muy bien. Están tirando objetos contundentes. Pero tiene que ver con la fuerza policial. Muy amable. Una muy buena... La verdad, yo no soy jurado. ¿Le gustó? ¿Le gustó? Ha hecho lo suyo, ¿no es cierto? Muy bien. Comisario Rey. Yo quería destacar... Ahí está. No, no, no. No, no. Bueno, sí. Sí. ¿Le votó? ¿Le votó? ¿Le votó? ¡Alicátra! ¡No te pongan ahí! A pesar de los vituperios que están lanzando de soslayo, yo quiero... ¡Ajá, Charmebronzo! Yo quiero destacar el gesto del oficial enmatracado, simplemente... Catramado. Catramado. Ah, sí. Catramado. Catramado. Por eso. ¿El oficial? Enmatracado. Catramado. Catramado. Bueno, el hecho de haberse hecho presente en este recinto para cumplir con su labor, pues hoy el caballero conmigo los dos teníamos pirates y sin embargo vinimos los dos. Catramado, ¿cuántas sirenas? ¡Nueve sirenas y media! ¡Vamos! ¡Y otra! Muchas gracias a ustedes que me apoyaron. ¡Bien, Catrita, bien! ¡Bailones! El suboficial Catramado, un hombre con una foja de servicio impecable, que ha servido a la institución durante muchos años y con el cual he compartido, he tenido el placer de compartir muchas olas en el móvil y en la garita de vigilancia. Realmente el tema me pareció muy bien cantado en situaciones en que él transitaba por este escenario, este individuo de sexo masculino, casado, domiciliado en el barrio de Almagro y que hoy va a tener siete sirenas. ¡Ah! ¡Bien! ¡Increíble! ¡16 y medio! Muchas gracias. ¡16 y medio, Catramado! Mire para adelante, Catramado. ¿La camioneta está o no está? Sí, sí, ya está. ¿Cuándo trae la camioneta acá? No, ya tenemos los papeles y estamos todos entrando. ¿Te dieron la camioneta? No. ¿Estamos entrando? Hoy te dieron la camioneta. No, los papeles te dieron. Sí, sí, pero ya está. ¿Cuándo está físicamente acá en la puerta? Físicamente, bueno, depende de todo, pero ya... ¿Eh? Hay un avance. Déjenme pensar, estoy sacando la cuenta, más o menos jueves, viernes podemos estar. ¿Esta semana? ¿Qué estamos, a martes? Sí. No, creo que... ¿El martes que viene la tiene acá? Es posible, hay muchas posibilidades. ¡Muy bien, Catrita! Lindo para dormir. Sí, hay que agradecerle a la gente de Cuatro Cabezas también. ¿Su puntaje cuál es? Sí, bueno, mi puntaje, te voy a tener que bajar un puntaje porque ya arrancaste diciendo intrépete cualquier cosa. ¿Cómo? O sea, y un oficial no puede venir a hablar mal acá, o sea, está nervioso. ¿Pero qué hablé? ¿Hablé mayor? ¿Se da cuenta que está agrandado? ¿No es del mismo tipo? Vino, vino, vino con nada, se va con una camioneta, va lo de Susana. Y habla con la perita para arriba. Mira, me tenés un poco cansado. No, 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 así va. No, no, no. Ya varias veces te he llevado por borracho. No, yo borracho me muevo solo. No hace falta que no lleve nadie. He aprendido de la vida. Bueno, lo que les voy a dar, les voy a bajar un punto, para mí es un uno. ¿Un uno? Sí, una sirena sola. 17 y medio. ¡Cacate la gorra, divoté! 17 y medio, escribano. 17 y medio. Igual está puntero, ¿eh? Puntero. Bueno. ¡Sacate la gorra, divotón! Perdón, perdón, muchachos. Perdón, perdón, perdón. Chicos, por favor. No, 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 quiero que en el formato este se generen disturbios. ¿Sabés qué? Vos gordito, ¿sabés qué? Tu papá fue comisario. Vos no llegás ni a cabo primero. Andá para la lancha, divotón. Te ascendieron ayer. Te ascendieron a la granja. No son precoces. Flaco, te puse una cosa. Acabo primero te ascendieron. Te puse una cosa. Muchachos. Te puse una cosa. Sos muy cachorros pa' mear como perro grande. Callátelo. Corazón de león. Yo le hago una pregunta. Sí. Ya tenemos dos participantes. ¿Ya está o tiene una sorpresa más? Lo tengo al cabo Domínguez Morrecia y atrás. A Domínguez Morrecia. Me lo puede florear. Señoras y señores, en esta noche de Tucana me suena, confirmado, Pabán, confirmado, no viene Marley. Me lo acabo de creer. Esperamos todo lo que pudimos. No, viene Marley. En esta noche de Tucana me suena, desde Rosario, el cabo Domínguez Morrecia. Patillón. Muy bien. Muy bien. No, 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 no. Vale, vale, vale. Tiene los ciudadanos ignorantes. Sí, por favor. No, muchachos, por favor. ¿Cómo le va? Bien, muy contento estar aquí. Cabo Domínguez Morrecia. Un gusto que esté con nosotros. Así es. Vio la performance de sus colegas. Increíble, lo felicito. Julieta Venegas y fabuloso Skylar y Vicentico. No se me ocurre que pueda ser usted. No, yo soy fanático de Elvis Presley. Ajá. Venga más adelante. Fue una cuestión de ir. ¡Está bien loquiroga! Está muy cuidada la iluminación para que usted la desarrolle. Elvis Presley. Es patillón. ¿Va a cantar Elvis Presley? Elvis Presley. Elvis Presley. A Litterless Conversation. Ah, guay. En realidad, bueno, yo soy de la 17. ¿De acá? No, de la 17 que estoy chupando. Y no he parado. Así que no, esto todavía no. ¿Cómo fue? Ya que bien. Adiós. ¿Dónde bien? Muy bien. Digo, ¿la va a interpretar en inglés? Algo de eso, sí, sí. Algo de eso lo va a hacer. Señores y señores, el cabo Domínguez Morreci va a hacer un tributo a su ídolo. ¿Ensayo el tema? Siempre. No le hizo falta. Aquí está el tributo a Elvis Presley. El cabo Domínguez Morreci y su tributo a Elvis Presley. ¡Eso es un tributo a Elvis Presley. ¡Eso es un tributo a Elvis Presley! ¡Eso es un tributo! No le hizo falta. No le hizo falta. Mice, ¿eh? Mice, ¿eh? Mice, ¿eh? Mice, ¿eh? ¡Siempre repetí lo mismo! ¡Cámon, cámon! ¡Cámon, cámon! ¡Cámon, cámon, cámon! ¡Jerlac! ¡Jerlac! ¡El inglés no vino! ¡Joder, la boca! ¡Ahí está! ¡Esto parece una albeda soltero! ¡Ahí está! El cabo Dominguez Morreci haciendo su tributo a él. ¿Qué le pasa? No tuve tiempo de prepararlo. Bueno, está bien, está bien. Todavía tiene la posibilidad de escuchar la evolución del jurado en esto que es Tucana Me Suena. Caballero. Ante todo, cabe destacar, a pesar de las burlas acá presentes, el excelente dominio que el oficial tiene del idioma extranjero. Lo que hace que sume dos sirenas más. En un momento se tiró playstation, 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 playstation. Son palabras ajenas a nuestro repertorio cotidiano, lo que hace del caballero un oficial excelente. Además viene de pasar un mal momento porque el uniforme cada vez viene peor. Sí. Me dijo, oficial Rey, no tengo cartuchera, tengo la pistola afuera y no sé dónde ponerla. Yo te la guardo, después buscamos una cartuchera. Y el puntaje. 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 El puntaje le vamos a poner. Un trolo. Sí. Y es y te. No. Y la perfección. Diez sirenas. Diez sirenas de arranque. Puntaje más alto de arranque. Diez sirenas, sí. Porque lo anterior fue uno de 50. Así es. Y es birra, Dani. Bueno, eh, Daidone. Según mi criterio, el suboficial, primeramente, no tiene puesto el uniforme reglamentario, lo cual le va a valer una sanción muy grave. Y además, por estar bebiendo en horario de servicio, le van a iniciar un sumario y van a tener que responder ante la autoridad competente en el departamento central posiblemente. Es muy posible que lo arresten después de esta presentación. Él quede arrestado o demorado durante varios días. Y mi puntaje es dos sirenas. ¡Dos sirenas! ¡Opa! Sorpresa. Doce, 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 doce. Muy pendular el furado. Doce, 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 doce. Chamorro. Bueno, yo la verdad que quiero destacar que el señor está... Baja M mañana. Baja M. ¡Hija! No. Te pido, por favor, que me deje concentrarte. Perdón, perdón. No, no, no. Está bien. Bueno, hay que destacar que el señor está, bueno, está mal. Te vi rengo. Se ve que debido a tu viaje, no sé qué te habrá pasado. Y, bueno, nada. Me gustó. Me encantaría que, por favor, me cantes un pedacito a capela. ¿Puede ser? Tomás. No, ¿cómo decirle que no? ¿Cómo decirle que no? El estribillo. El estribillo. El estribillo, por favor. No, no, no. Porque... Ahí va. Lo acompañamos con las palmas. Tño, tño, tño. Tño, tño. Tño, tño, tño. Ay. ¡Igual Elvis! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está en the conversation! ¡Eh! ¡Come on! ¡Come on! ¡Voy! ¡Oh, oh, oh! ¡Sos Elvis Curí, vos! siéntese, 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 impresionante, impresionante, le voy a dar 20 sirenas señor, 20 sirenas, y 10 es el máximo, como, bueno, le voy a dar 10, 10, usted le dio 10, y usted le dio 22, el más alto, ganó, 22, impresionante, ahí está, el escribano nos dice que Morresi tiene 22 sirenas, felicitaciones, Morresi, felicitaciones, 22 puntos, contra 17 y medio, eh, 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 qué es esto, escribano, salí apurado y agarré lo de la nena, entonces, bueno, dije, no lo pude fallar, me puse, y la nena se fue con el uniforme, acolación, se ve a ver, el ganador es el Cabo Domínguez Morresi. A ver si mejorás la entrada de Rosario, eh, que está complicada. Increíble, ¿te gustó el formato? Me encantó el formato. Bueno, me lo estoy llevando a la próxima feria de la televisión, eh, y lo que traiga lo lokeamos. Para vos, para vos, para vos, para vos. Ya, por favor, mire lo que voy a hacer yo ahora. ¿Qué va a hacer? ¿Ve la sábana? Señores, esto ha sido Tucana, me suena. Señores, señores, ahora nos vamos a meter en esto que es Gardel 4Kids. Han salido todos a cantarle a los niños, todas las bandas, hay hasta Beatles 4Kids, pero faltaba el más grande, Gardel 4Kids. A ver. El sorsal criollo está más vivo que nunca, con material inédito recientemente encontrado. La gallina toroleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres, cabrón. La gallina toroleca ha puesto el cuadro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina toroleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¡Vamos! Dejenla a la gallinita, déjenla a la pobrecita, déjenla a la pobrecita, déjenla a la pobrecita. ¡Venga, ve en la pobrecita, déjenla a la pobrecita, déjenla a la pobrecita, déjenla a la pobrecita. De un material que funde cortes y quebradas con pañales. ¡Vamos de paseo! ¡En un auto feo! ¡Pero no me importa! ¡Con el que llevo llorete! ¡Vamos de paseo! ¡En un auto feo! ¡Cardel for Kids! Un descubrimiento de peligro sin codificar. ¡Muy bueno! Ochola para Miguel. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Cómo fue el viaje? Excelente. ¿Le pasaron bien? Pasamos bien. Corrimos como locos, pero le pasamos muy bien. Sinceramente, así que gracias a Telefe y Endemol. Bueno, estuvimos en San Sebastián. Se le dio por andar a los gritos a la madrugada, ¿no? Le mandaron mensaje a todo el mundo. No, no sé, se filtró un mensaje. Me dijo hasta pendino que le llegó un mensaje. Se filtró un mensaje desde Múnich y salió para todo. Bueno, señores, aquí tenemos. ¿Qué es esto? Bueno, esto es parte de dos actores que estaban en el Festival de Cine de San Sebastián. Es una película de la iglesia. Lo importante que fuimos a cubrir nosotros es Huacolda, la co-polición de Telefe en The Mónimo. Pueden hacer la cobertura de Huacolda en San Sebastián. Había ganado el premio aquí. Uno de los festivales más importantes del cine, te digo, sinceramente. Sí, estaban todos. Ahí está la concha de San Sebastián. Así es, muy linda esa parte. El premio, por favor, está el oso en Berlín. Claro, se entrega. Y ahí se entrega en San Sebastián, en la concha. Sí, se entrega en la concha. Sí. Bueno, te cuento. Oliver Stone, Alex de la iglesia, Lucía Puenzo, que es la directora. Me dijo que estaba Axel Kuchewski. Lo vimos así. Me dijeron que no les dio bola a Axel Kuchewski. No nos dio bola a Axel Kuchewski. Y les dio bola a Alex de la iglesia. Alex de la iglesia, Oliver Stone, Terry Gillian, Campanella mismo. Y Axel Kuchewski, yo soy Axel, vos llamame, yo paso por el lado. Sí, sí, sí. Llamame, yo soy... Axel, ven en un segundito. Ya vengo, ya vengo, ya vengo. Axel para cinco minutos. Ya vengo, ya vengo. Veníamos a Argentina. Sí, venimos a Argentina, estuvimos reunidos por la película y no, qué loco, ¿no? Así es, pero bueno, excelente la película, una gran repercusión. Huacolda anduvo muy bien en los primeros días. Una gran película, Huacolda. No, en serio, en serio, la gente ha hablado muy buenos comentarios, así que buenísimo, un golazo. Invitamos a la gente. Vamos a mostrar un poco lo que hicimos en San Sebastián. ¿Cuándo van a mostrar el hotel de Barcelona? Jueves. El jueves, también, también, también. Te digo una cosita, San Sebastián, lugar increíble. Buena gastronomía. Excelente, el lugar es impagable. Señor, señores, desde el Festival de San Sebastián, donde se presenta, entre otras, la película Huacolda, ahí estuvo Pachu con Pavan, mirá. ¡A ver! ¡San Sebastián! Hola, amigos, bienvenidos a la edición número 61 del Festival de Cine de San Sebastián. Grandes figuras del mundo del espectáculo se encuentran aquí, grandes directores. Nosotros ya pertenecemos a esto, al cine, ya con Gustavo Pavan somos del Club de la Industria. Eso quiere decir que somos productores. Vamos a buscar nuevos talentos, vamos a promocionar nuestra película. Muchísima gente, grandes directores, Oliver Stone, Terry Gillian, de todo. Seguime. Este es el antiguísimo Teatro Victoria, donde ya tenemos cerrado para la temporada 2014 hacer el espectáculo de los Rebos. Ya está prácticamente cerrado, recién venimos de una reunión. Es maravilloso, 1.500 butacas. Aquí, 2014, Los Rebos. Muy bien. ¡Cuánta gente! Perdón, señoras, ¿cómo les va? Nos va bien. ¿Qué dicen? ¿Qué van a ver? ¿Qué película van a ver? ¿Qué film? La de Pelo Malo. Pelo Malo. Sí. Es una película con muchos cortes. No sé si les avisaron. No, no me acuerdo. Claro, justamente se trata de Pelo Malo. Él tiene cortes el pelo, el cabello. ¡Es muy bueno! Bueno, ¿te quiero dejar mi tarjeta? Sí. Yo estoy haciendo casting también con unas mujeres para una película. Se llama La Triflexa, la película. ¡No, no, 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 no! Bienvenida, guapas. Gusto. Bueno, esta calendata va a bajar todas las figuras. Aquí está toda la prensa reunida. Ya falta poco para que salgan todas las estrellas del Festival de Cine de San Sebastián. Ya vemos al hermano de Campanella, que lo metió ya en seguridad del hotel a hacerse un burrito. ¡Cuidado! ¡Señora! ¡¿Qué hace?! Espera, espera. No, no se puede, por favor. ¿Qué pasa? ¿Dónde va? ¡Tensión! ¿Qué estamos haciendo? Mirando de aquí, pero no veo nada más. No se puede, venga de acá. Vale, pues a la mirada. ¡Cuidado! ¿De aquí? Ahí, ahí, ahí. ¿Aquí no? No, acá no. Porque no veo nada más, jo. ¿Pero quién viene ahora? Los levos. ¿Quién? Los levos. Oliver Stone. Ahí está Oliver Stone. ¡Oliver! 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 ¡Diva Perón! ¡Segura, segura, maestro! ¡Vamos, segura! ¡Vamos, segura! ¡Vandir, acá! ¡Pacho, maestro! Amigo, ¿tienes idea de cuándo viene Pichos Tranío? ¿A qué hora? Ahí, fíjate, ahí está Pichos. Tete Custarot, Tito Paez. Aquí está. Pichos Tranío, ahora viene. Lo conoces, sí. Sí, claro, di que lo conoces, sí. No, es que no... Sí, lo conoces. Es el de la cañita. Dicen cañita. De rinita. Cañita. Hugo. Hugo, 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 de Argentina. Hugo, de Argentina. Mario, Mario. Mario, para Argentina, Mario. De Argentina. Bueno, pasado de largo, Hugo Silva y Mario, casa como Cajáis y toda la defensa. Racing, en el gol de Maxi Rodríguez. Las otras figuras, ¿dónde van? Al Hotel Londres. Sí. ¿Dónde queda el Hotel Londres? El Hotel Londres está al lado de la playa La Concha. Ahí hay mucho olor, ahí hay mucha balanda. No hay mucho, no. Está al lado de La Concha. Al lado de La Concha. O sea, ¿se la pasa bien en La Concha? Sí, en La Concha ahí, pues, oye, al que se quiera bañar, hoy se baña. Bueno, ¿qué tal la repercusión de Huacolda? Pues, no lo sé, porque ahora vamos a tener el primer pase de la película y parece que está todo vendido para todas las representaciones de los cuatro días. O sea, que parece que hay muy buenas perspectivas para la película. Bueno, si veíamos toda la gente que entraba, ya impresionante la ordo humana que ingresaba a poner la película. ¿Cómo fue trabajar en la Argentina? ¿Cómo te sentiste? Pues, me encantó. Yo ahí me siento como en casa, la verdad. Es que ahí tengo una conexión ahí muy fuerte. Y mi mujer es medio argentina, o sea, y me sentí muy a gusto, la verdad, con ganas de repetir y me encantó. Bueno, Buenos Aires lo conocía, me encantó la Patagonia. Con Lucía Puenzo también, bien con la directora. Con Lucía, seguimos amigos. Bien. Muy bien, sí, sí. Bueno, Nati Oreiro, Peretti también. Nati Oreiro, muy bien. Elena Rogers también. Elena Rogers me dejaría y La Niña. La Niña, sí, La Niña es maravillosa. Bueno, Flor, un encanto. La verdad, una futura gran actriz. Bueno. Y bueno, les mando un beso desde aquí. ¿Cómo no? A Peligro 5 Digital, Peligro 5 Digital. Un gran abrazo. Un beso a Peligro 5 Digital para todos. Chao, gracias. Muchísimas gracias, Alex. Un placer, ¿eh? Éxito total en la presentación de Huacol. Toda esta fila, toda esta multitud de gente que va a entrar es para ver la película. Es un golazo, sinceramente, la gente que está andando a ver Huacol en su presentación. Ya se puede hablar de un éxito. Tiene muy buenas críticas. Sinceramente no entiendo qué hago yo hablando de cine, porque no es lo mío. Yo quiero tomar birra, amigos. Adiós. Ahí está. Volveremos. Sí, pero lo bueno para ustedes, que fue premiado después con el Oktoberfest, que algo de eso también vamos a ver el juez. Seguramente, ¿cómo les ha ido en Barcelona? Precisamente en el hotel. ¿A Barcelona qué fueron? ¿Por qué? A San Sebastián sé que fueron al festival. No se fue. A Los Corfes, ¿cómo son? Y a Barcelona fueron a ver a Leo Messi. A Leo Messi, 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 algo de eso seguramente vamos a ver. Felicitaciones. Gracias. Serios, señores, 12 minutos después de las 10 de la noche, le tengo miedo a la gran porque han pasado las 10 de la noche y es cuando él empieza a subir el tono. ¿Qué pasa? No diga nada, que no me tienen que ver hasta que no aparezcan los otros rebos porque si no se enoja conmigo. ¿Quién se enoja? Los otros rebos. A ver, voy a ver si es verdad ese que se enoja. O sea, el tipo te emboca una camioneta tirándose una pileta. Sí, 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 así, haciendo un saltito. Tras cartón, le copa el lugar a Susana porque le copa el lugar. A un Susano, en realidad. Y ves que nadie le va a poner los puntos. Ni nadie. Por ahí es el momento. ¡Llávete una garomba! Así mejor, así. ¿Lo presentó? Sí, va a ganar favor. A nosotros, por mucho menos de lo que hace este muchacho, nos viene a pegar un tiro en cámara. ¿Nosotros? Con los rebos, ¿cuánto tiempo venimos? ¿Quién vio la televisión? Sí, claro. Ahora, a cualquier lado, es decir, Susana. En este momento hay uno con Marley. Sí, estamos enferrados. Esto se desmadró. ¿Lo presento? Pero de él, así de muy arriba, así le damos la sorpresa a la gente. Señoras y señores, aquí con nosotros. Humor molecular. El humor molecular de Los Rebos. Los Rebos. Hoy es las Naciones Unidas de los Rebos. ¿Le puedo hacer una sugerencia? Sí, sí. Calla como viene la mano. No, no, una sugerencia. Está bien que esté castigado, pero es sorprendido, lo debe estar derritiendo. ¿Querés salir de ahí? Sí, porque hace mucho calor. Sí, ya me di cuenta. Vení, escondete atrás de la valija, te vas a morir. Sí, tiene mucho calor. Ahí está. Seguimos, seguimos, seguimos. Se iba a morir, se iba a morir. Si, yo, si, yo, si, yo, si, yo, si, yo, si, yo, si. ¿Qué pasó ahí? 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 ¿Para qué corrías, pacho? ¡Llegamos de televisión, pacho! Llegamos la verdad. Vamos a saber, presidente. Yo me paro ahí y usted corre. A ver, pero voy a arrancar el bloque y viene, ahí va, ¿eh? Señoras y señores, nuevo bloque en esta noche de películas sin cancha. 25 años de televisión. Tira dos al cancha. Había un vendedor que decía, empanada, empanadita, empanada, empanadita. Y dice, maestro, ¿cuánto tiene la empanada? 6 pesos. Y la empanadita, 6 pesitos. ¡Es muy bueno! 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 ¡Atención! ¡La triple! ¡Atención! ¡Caño, Castacha! Métale porque va a haber que meterle todo. Fíjate, fíjate. ¿Nos quiere auspiciar esto o quiere cerrar lo que vamos a hacer? Me pedí cerrarlo porque es genial. A ver, a ver, a ver. Cierro lo que hacen, ¿eh? Está muy, muy logrado lo que vamos a hacer. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, bien? Bien, bien. Vengo a una consulta médica. Pero yo soy arquitecto. Pero yo tengo pie plano. ¡Los juegos! ¡Los juegos! ¡Hola, Diego! ¡Idiota! Te voy a contar un secreto. ¿Vos sabés que ahí los...? Me dijo antes, cuando me iba a la tarde. Si vos me guiñás el ojo... Sí. ...vale zarpadito, me dijo. Sí. Pero... ¡Ah! Le guiñó el ojo, le guiñó el ojo. ¡Ah! Este me lo contó el asistente de dirección, el gallego. Y yo no lo entendí, Diego. A ver qué te contó el gallego. A ver si vos lo entendés. Se encuentran dos amigos. Hola, Juan. ¿Cómo andás? Y... ¿Falleció mi mujer? No. Yo hasta ahí no entiendo nada. Dice... Bueno, lo lamento mucho por vos. No te preocupés. Yo recién me di cuenta ayer. Porque culiao igual que... ¡No! Chicos, tensión. Amarilla. Amarilla, ven y doy. ¡Ay, ay, ay! Suavecito como cachorro de koala. Me gustó, le da rebón. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! Sí. Sí. ¿Qué sé? Se cuentan dos amigos. Dos amigos y dicen. Che, ¿cuál tema de vos, Marley, te gusta más? Y a mí me gusta ese que dice. Juana lo descubrió. ¿Cuál es ese? Y Juana lo vio. ¡Es mejor! ¿Me está levantando la mano? Sí, no. Iba a querer saltar más alto que... No, no, no. Muchacho que se fue. Pero... ¿Para qué? Para qué sí, para qué. Y le volvió, le volvió. No, 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 no. Va, 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 va. ¡Chau, chau, chau! Sí, 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 sí. No, uno es muy loco. El nene, el nene le dice al papá, papá, ¿qué es Batman? ¿Qué es Batman? Bueno, Batman es un caballero que sale de noche disfrazado. Ah, como el tío Alberto. No, nene, el tío Alberto es travesti. ¡Los reyes! ¡Los reyes! ¡Los reyes! ¡Los reyes! ¡Los reyes! ¡Los reyes! Tengo que tener muchos chistes de pinchaduras y tengo un parche. ¡Es muy bueno! 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 ¡Atención! ¡Ah, hay poco tiempo slow motion! ¡Carina Olga! ¡Ay, Dios! ¡Hola! ¡Tengo uno de Batman! ¡Ah, bueno, 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 bueno! ¡Batman! ¿Qué hace Batman cuando va al bar? ¿Qué hace? ¡Batomar! ¡Es muy bueno! ¡Muy bien! Bueno, lo que estamos... ¡Titrenier! ¡Qué lindo está hoy! Te hizo bien el viajecito vos. ¡Te llame! ¡No! Señores, nos empezamos a despedir. El jueves vengan y se reencuentran acá, ¿está bien? Le mandamos un beso a Yuli, que nos regaló este gorro para vos. Está, gracias. Señores, nos vamos. A los rebos nos volvamos a ver el día jueves, ¿está bien? El jueves. El jueves. El domingo. El jueves, el domingo y el domingo. Niño, no era hombre. Señores, nos vamos. Se quedan aquí en la pantalla de Telefe con los vecinos en guerra. Chao, hasta el jueves. Chao, hasta el jueves. Chao, hasta el jueves.